El día de hoy les traigo un gadget para todos aquellos que hacen dieta, y es que todos sabemos que algo importante en la dieta es comer lento. Muchas veces se nos olvida y gracias al mundo en que vivimos, comemos a prisa y por consecuente nos da mal. Es por eso que les traigo un tenedor inteligente que es capaz de controlar nuestros alimentos. Control necesario tanto en el régimen de adelgazamiento como para evitar problemas digestivos. Happy Fork se encarga entre otras cosas de medir el ritmo al que estamos comiendo. Cuenta el tiempo que tardamos en acabar de masticar los alimentos, como la cantidad de veces que llevamos el tenedor a la boca. Y también controla nuestros horarios de comida mediante nuestro celular. Si nos llegamos a pasar o a olvidar, nos avisa con una pequeña vibración. El creador dice que se motivó a realizar dicho tenedor al recordar cuando su mamá lo regañaba por comer deprisa. Y al crecer supo la importancia de comer despacio. Happy Fork funciona como un entrenador especial y se encarga mediante una fuente UCB. El tenedor costará 99 dólares cuando esté disponible en abril. Para Taras de Café, Christian Chávez por ver el video. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!